Es una nueva etapa, pero obviamente que tenemos presente lo que hemos pasado. Un momento muy difícil para nosotros, una situación que fue complicada, que la sufrimos. De un torneo muy malo que hicimos y bueno, eso llevó a cambios en el club. Y bueno, todos nos sentimos responsables, así que nada, tratando de dejar de lado eso, tratando de dejarlo en el pasado, pero sí tener presente para no volver a cometer los mismos errores. Y bueno, ahora con aires nuevos, con cuerpo técnico nuevo, jugadores que seguramente vengan, jugadores que se fueron, con cambios, así que ya con la cabeza, tratando de, como te dije, olvidar eso y pensar en lo que viene, trabajar y doblegar esfuerzo, porque sabemos que lo que hicimos no nos alcanzó, hay todo lo contrario, así que hay que hacer muchísimo más. No, buena, una impresión buena, la verdad que venimos tratando de, más que nada, en lo físico, trabajando para, bueno, ponernos bien físicamente y bueno, ya de a poquito en estos últimos días hemos estado hablando de la idea de juego que tienen ellos, de cómo quieren que nos paremos en la cancha, la intensidad que tengamos, todos los movimientos, así que de a poco lo vamos a ir agarrando, pero la sensación es buena, la verdad que, bueno, estamos sintiendo bien con los trabajos, son trabajos muy intensos y la verdad que el grupo se lo ve bien, así que nada, de a poquito estamos en estos últimos días tratando de agarrar un poco la idea y bueno, con el correr de los días y de los amistosos seguramente mejoraremos en eso. Encontrar nuestra mejor versión, encontrar primero, tener el plantel completo, saber con quienes contamos, quienes somos, eso también para el cuerpo técnico, saber los jugadores con los que cuenta para el torneo y nosotros, como te dije, prepararnos, prepararnos para ganar, eso creo que es lo principal antes de conseguir objetivo, hay que prepararse para eso, así que nada, nosotros ahora pensamos solamente en la pretemporada, ponernos bien físicamente, agarrar la idea, como te dije, del nuevo entrenador y estar, el rival en este momento somos nosotros mismos, así que tratar de enfocarnos en eso, hacer las cosas bien nosotros para después cuando toque empezar el torneo, ahí sí ya empezar a mirar a los demás. Lo que pasa es que cambió mucho todo, desde la primera vez que vine, el primer año que yo estuve acá era otra directiva, otro entrenador, después hubo muchos cambios, el año que yo me tuve que ir hubo muchos cambios, ahí cambió la directiva que estaba en ese momento, después cuando volví también lo mismo, volvió a cambiar de nuevo, la verdad que hubo muchos cambios y también cuando cambian los entrenadores, los estilos son diferentes, la verdad que ahora, como te dije hace un ratito, estamos buscando el estilo que nos va a proponer Hernán y su cuerpo técnico, tratar de agarrar ese estilo de juego, pero bueno, la idea del club, de los dirigentes, de los socios es que Juárez sea un equipo protagonista y no lo venimos siendo, entonces creo que tenemos que mejorar, tenemos que, como te dije, el primer rival somos nosotros, tratar de mejorar y hacer mejores las cosas que no hemos hecho en torneos anteriores y bueno, tratar de sí sentir que la gente se identifique con un estilo que hoy creo que no está muy claro, entonces eso también es un problema que se viene transitando en estos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!